Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más aquí a mi canal, mi nombre Elena García y bueno, feliz, lo primero que quiero decir es feliz año nuevo a todas, feliz 2023, este es el primer vídeo que vais a ver aquí en el canal de belleza, pues ya en este nuevo año y os deseo de verdad, desde el corazón, muchísima, muchísima, muchísima salud a todas, o sea, no os deseo otra cosa, os deseo salud, salud y paz mental, que también es muy importante, así que ese es mi deseo para todas vosotras, muchas gracias por estar ahí acompañándome en este nuevo año y como ha empezado hoy, pues eso, el vídeo y el año, pues con uno de los vídeos que más os gustan y es un haul de Shane, así que si no te quieres perder todo lo que tengo por aquí para enseñarte ahora ya para este invierno que a ver si ahora en el febrero va a apretar más el frío, quédate donde está y como se dice, ¡dentro vídeo! Bueno mis chicas y mis chicos, tengo un poquito de todo, tengo ropa de invierno y tengo bastante calzado 1, 2, 3, 4, 5, 6 pares de calzado que en algunas cosas ha sido bastante feo, pero pues eso estoy yo para equivocarme yo y que vosotras no gastéis los euros y os equivoquéis así que nada, empezamos lo primero que os enseño son ¿qué es esto de aquí? pues una manta extra, extra, extra fuego y es súper, hiper, mega caliente bueno, lo que más me... he pedido dos lo vais a ver el clip por pantalla pero una la tengo ya hecha en la cama de... es para la cama de las niñas os voy a poner las medidas, la referencia todos los links y todo en la cajita de información mi niña tiene una cama de 1, 5 y le ha quedado genial la manta o sea, el tamaño perfecto para esa cama para que lo tengáis de referencia que es luego lo que más me preguntáis en ropa de cama esta montita de aquí que son súper, súper calentas lo que me gusta es que la bolsa luego te sirve para... para guardarla en verano o sea, tú le echas luego ahí tus bolas de alcanfo o lo que sea y te sirve para guardarlo perdonadme un poco si me anotáis la borrara pero es que cogí un tremendo resfriado sobre el 18 o el 20 de diciembre y pensaba que ya después de instruco otra vez de urgencias que me pinche y medicación y todo pensaba que ya estaba mejor y he recaído así que estoy grabando el vídeo lo tenía que haber grabado hace un par de semanas pero... o hace semana y pico pero de verdad no era persona por eso he estado más parada en el canal bueno, os enseño la ganta es una gozada, una pasada y es súper, súper, súper calentita dice que... pone aquí que alcanza pues los 38 los 38 grados es una pasada viene así la... estaréis viendo el clip de cómo queda hay muchísimos colores pero yo la he querido coger en tonos crema hace como esta forma así de 8 y de rayitas y por dentro ahí lo podéis ver es entera, entera, entera de borreguillo o sea, esto no puede ser más gustoso y más calentita yo tengo ya una en la cama de matrimonio tenemos una el papá y yo y dije, le tengo que coger una a las niñas y le he cogido pues esta en tono crema se la tengo echada en los pies de la cama a modo manta decorativa pero lo puede echar dentro de la cama y ponérsela pero como a ella le gusta también tumbarse y ver la tabla un ratito tumbarse pues se echan la manta está súper calentita y no tienen que destrozar la cama y además decora porque es preciosa pero vamos, sirve para el sofá donde la quieras poner queda bonita luego, siguiendo con ropa de invierno abriguito a Jimena se lo ha puesto o sea, lo acabo de coger que acabamos de llegar de una comunidad familiar y lo llevaba puesto calentito bonito abrigado es de borreguillo por dentro entero forrado de borreguillo y por fuera una parca marrón marrón los bolsillos son de mentira para que lo tengáis en cuenta los de arriba los de abajo si son de verdad tiene también a ver gomilla en toda la cintura para que se le ajuste bien es gomilla creía que eran cordones pero no es gomilla que lo prefiero luego trae su crema caballerita y para que no se vea nada pues luego sus corchetas para cerrar queda puesto precioso la ropa de niña la recomiendo muchísimo la calidad sale muy buena yo le he cogido a ella tiene 5 años y medio y le he cogido la talla 8 años y le queda perfecta en eso sí tenéis que tener en cuenta las medidas los centímetros y guiaros por la tabla de tallas ¿vale? eso para Jimena para la mamá que me lo voy a poner en cuanto grabe este vídeo me lo voy a poner porque es que estamos abajo viendo una peli me subí a grabar y digo ya tenía que grabar este mundo a los de oídos de cabeza que no me aclaro ni yo pero ya quería grabar este vídeo porque llevaba yendo aquí las cosas puestas una semana y digo no ya no y además que tenía ganas de ver o de estar otra vez por aquí por el canal aunque no me encuentre del todo recuperada y tenga los ánimos por el suelo pero quiero como volver a coger la vida que pues reactivarme en todo en el trabajo y en todo para volver a la normalidad lo antes posible no sé si me entendéis pero bueno me he cogido este pijama calentito polar 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 la parte de los pies lleva puños y en la cintura lleva su gomilla yo me he cogido la talla M que viene bastante amplia me podía haber cogido perfectamente la S pero a mí en pijama me gusta ahí como yo digo anchorra que me sobretela por todos lados pero que no me falte la parte de arriba me gusta mucho porque es estilo bata veis la parte es así con sus bolsillos lleva cremallera cuello alto y yo que hago me pongo una básica de algodón de manga larga debajo con mi pantalón y estoy súper cómoda que tengo frío me pongo esto a modo bata pero cuando me voy a meter en la cama a dormir me quedo con mi camiseta de algodón y mi pantalón y ya me quito la parte de arriba porque los pijamas muy abrigados como que me agobian pero este al ser de cremallera pues parece la batita y que le he cogido a juego pues las zapatillas las zapatillas de casa que no me pueden parecer más bonitas estilo bota también como de lanita en rosa esto lo lleva de adorno porque entra y sale el pie perfectamente las suelas de goma es bastante gruesita que no notas que tiene el pie en el suelo pisando frío sino que está bien me he cogido la talla 40-41 lo mismo en zapatillas de esta en casa más numeritos pero son preciosas preciosas y me han gustado mucho y queda el conjunto con el pijamilla súper súper bonito más cosas en este holl he pedido cosas para todo bueno os enseño esta blazer que tenía unas ganas de una blazer en azul marino y en mi vestidor en mi armario no tenía ninguna lleva el botón en dorado a ver si lo puedo abrochar aunque estaréis viendo viene forrada por dentro la talla es la Europa 38 la M y el botoncito que es lo que quiero que veáis es dorado básico precioso y solo lleva un botón los bolsillos están cosidos pero trae bolsillos y no lleva más nada en los puños no lleva nada es básica simple pero sabéis las ganas que yo tenía de una blazer azul marino básica que con un vaquero unas converse que por cierto el papá me ha comprado me ha regalado para Papá Noel las converse en azul marino y blancas que yo siempre suelo tener las que llevan en la línea roja y estas son enteras en azul marino con un vaquero una blusa blanca una camiseta básica blanca y tú es que va va bonita y viste muchísimo y tenía muchas ganas de tener pues si queréis lleva hombreras también si queréis tener una blazer de calidad buena os voy a dejar la referencia porque hay muchas en Shein pero que esté forrada que lleve hombreras que quede bonita que quede elegante que sea básica pero que sea un fondo de armario que lo mete en el armario y te va a salvar de cualquier cosa que tengas esta es vuestra blazer así que lo voy a dejar también linkeada abajo bueno he repuesto también que he repuesto un básico mío básico básiquísimo del invierno chaleco negro yo tenía uno ya llevaba dos años con él también de Shein que pasa que lo echaba muchísimo de menos que no tenía bolsillo y yo cada vez que llevaba el chaleco y necesitaba meter el móvil o echar las llaves lo que sea echaba muchísimo en falta los bolsillos entonces me he cogido en esta ocasión este que mirad tiene los botones en negro muy chulos tiene bolsillo aquí y tiene también no, este es de adorno trae bolsillo aquí en un lado y en el otro y luego en el lateral trae estas como corchetas para que si quiere andar pues que vaya más amplio y luego lleva pues su gorro su capucha y es un chaleco acolchadito yo soy fan de los chalecos fan número uno tengo de más reglas de puntos de... hasta para verano tengo chalecos me encantan para vestir en invierno tengo en camel tengo en beige tengo en morado tengo en negro tengo negro pero de polipiel tengo en crudo de tela y de polipiel tengo muchísimos chalecos pero es que no me canso de ampliar la colección de chalecos porque me visten muchísimo y una prenda que no me puede faltar en el armario y siguiendo con el tema chalecos me arriesgué a coger este que es puro amor ya lo estáis viendo ahí es puro amor y es un chaleco pero mi gozo en un pozo porque estaba última unidad es que ya no quedaba talla y me arriesgué y dije venga pues me voy a coger la L que a lo mejor al ser chaleco me queda enorme me queda enorme lo estaréis viendo en un clip y luego otra cosa que no me ha hecho mucha gracia que es muy calentito y es precioso pero no lleva forro le podrían haber puesto un forrito para que todas estas terminaciones pues no se vean tan así tan vastas y se vea bien forradito pero el chaleco es una divinidad una preciosidad y es calentito a morir a morir trae este botoncito bueno trae un par de botones que me parece también precioso con el puntito en dorado y es calentito achuchable 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 me encanta y es que de hecho mira bueno si os preguntáis el chalequillo este de punto también es de Shane pero de otros de otros pedidos que hice ¿veis? me parece un gustazo me parece calentito calentito me parece una manta es que te lo ponen y es como si llevases una manta pero me ha quedado muy enorme muy grande me queda grande de sisa entonces ni arreglarlo siquiera y me da pena por eso porque me parece precioso con mayúsculas precioso pero bueno no sé lo pondré por vinte o lo mandaré a mi cole o a ver si a alguien le está bien en fin ya miraré a ver lo que hago luego otro básico básico de las navidades que esto ya ha pasado la fecha pero estuve ahí dudando dudando de ponérmelo en el outfit de nochevieja al final no me lo puse elegí otro pantalón de terciopelo pero este era un candidato que vamos vaya al armario porque las lentejuelas se están llevando a más no poder no tira ni una lentejuela no pica es una pasada de pantalón lleva cinturilla de goma es talla M y es de la sección de Sheinport de los diseñadores es una pasada de pantalón tiene una caída es sueltecito el resto queda largo que a mi me queda largo o sea me queda largo me queda perfecto con tacones que yo mido siempre lo digo unos 73 unos 74 para que os hagáis una idea y me queda perfecto es una pasada mirad mirad es que mirad con una blusa blanca no necesitan más nada un tacón una sandalia y una parte arriba blanca y ya está pero que vamos si a esto le metes un jersey crudito de angora también va espectacular y calentita fue uno de mis pues de mis candidatos pero al final no me lo puse pero va al armario directo porque esto está en máxima tendencia este año era el año de las lentejuelas para que lo sepáis lo que pasa que yo noche buena y noche vieja he estado como para estar en la cama y no moverme que he hecho el esfuerzo de estar pero que estaba anímicamente y físicamente cao total he estado muy mal además como que me he empeorado justo en esas noches me he puesto peor todavía pero bueno iremos mejorando tocaremos madera que es lo único que le pido este 2023 salud esto se lo he pedido al papá es una chaqueta un abrigo talla M y es en negra y es súper 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 caliente ahí lo podéis ver es una chaqueta así cortita en abrigo lleva el puño lleva este detallito de la chapita y lleva los bolsillos con cremallera que esto me parece muy útil cuando se echa el móvil las llaves o la cartera y no quieren que se les pierda ni que te metan la mano y luego por dentro mirá que es súper hiper mega caliente es súper súper calentito pues este se lo he pedido para él que es una chaqueta un abriguito que calienta muchísimo luego los puños los tiene así como de goma muy bonito la chaqueta es muy bonita y muy moderna pero viene súper calentita súper bien forrada por dentro me ha gustado mucho mucho para hombres también hay cosas muy bien y ahora me voy a pasar de lleno a los zapatos sí y es que tengo unas 2, 3, 4, 5 cajas vamos a empezar es que sabéis que pasa que en Jane tú pides 20 prendas ¿no? o 15 pero te dicen manda 8 más por si algo no hay que de esas 8 o 10 más te podamos si no hay talla si no está el color si no... y ha dado la casualidad que entre las que mandé de lo que quería y de las suplentes digámoslo así me han mandado muchísimo calzado pero bueno dentro de muchísimo calzado la mitad no me ha quedado bien también os lo digo y os voy a ir contando poco a poco tenía muchísimas ganas de un botín negro de calcetín con poco tacón porque tengo taconazo pero yo ya con las niñas pues cada vez voy buscando más esto y este tipo de bota de calcetín es lo más cómodo del mundo trae este tacón como en plata y es bastante ancho este es una talla 39 y me han quedado bien son muy cómodos son comodísimos porque es que es un calcetín y esto va con cualquier pantalón legui negro y tal y va a arreglar pero va muy cómoda esto si me han quedado bien lo recomiendo mucho yo me mide el pie os aconsejo que os midáis el pie a mi me mide 24,5 entonces a mi me da igual pedir un 39 que un 36 que un 41 en las medidas en la tabla de medidas me fijo que mida 24,5 pero a pesar de eso en esta ocasión me he equivocado en algunos calzados así que lo voy a ir diciendo esto me ha quedado bien quedan muy bonitos y son muy cómodos los botines estilo calcetín esta va también entre crema o negro pero digo bueno negro que es un básico luego he pedido estas botas de aquí que también muy cómodas el 39 son muy cómodas y quedan muy bonitas muy invernales también tienen un tacón pequeñitos ya lo podéis ver vienen como así dobladitas de borreguillo y esto es como es de antes es de antes la suela es así estilo gota me parecen muy como entre bastas pero muy invernales muy invernales no lo sé con una camisa de cuadros con una camisa o un jersey de lanita y tus vaqueros pitillos tus leggings queda precioso 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 y son hiper mega calentitos porque mirad como son por dentro bueno todo el calzado viene en su caja y viene súper bien no viene empachurrado ni viene nada viene súper bien y por dentro entero 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 de pelillo así que os podéis imaginar lo calentitas que son esas me han quedado bien y me han gustado muchísimo seguimos con el siguiente calzado este este ha sido un fail total ¿por qué? porque pone yo tengo un 38 de normal pone que a un 40 y me quedan pequeñísimos es como en estilo bota que también viene por dentro súper forrada con sus cordoncitos muy monas y la suela de goma que pues eso que no resbala que es como antideslizante me han gustado muchísimo el concepto y todo para pues para todos los días como voy ahora mismo con tus vaqueros tus botas calentitas pero me han estado súper súper pequeños entonces error de este modelillo os aconsejo que os pidáis dos tallas más o porque ya os digo yo de normal tengo un 38 en casi todas he pedido 39 y en este un 40 me ha quedado pequeño entonces me ha dado coraje más cosillas esto que ah estas botas me encantan en la caja no he logrado verle nada ves este pone CN 36 y yo o me equivoqué porque vamos un 36 ni de broma me equivoqué o yo no sé qué en la web ponía que eran de piel y la verdad es que si no lo son vamos juraría que sí pero pone que es un 36 y evidentemente es un 36 yo no sé si me equivoqué yo al pedirlo o la equivalencia ponía que tenía que pedir eso o yo no sé qué fue qué pasó pero que me han echado un 36 son preciosos me parecen finísimos con el tacón pequeño todo esto es de goma para que entre bien pero vamos es que yo no me lo puedo meter ni por ni por medio pie no me entra ni medio pie porque es un 36 no es por otra cosa es porque es un 36 así que nada estos eran de todos los que pedían los más caritos creo que valían 45 48 o algo así y en la web ponía que era piel en la caja no pone nada pero ya pues no lo sé nos tendremos que fías de la web digo yo muy bonito muy monísimo pero yo creo que ha sido culpa mía de que yo lo he pedido mal porque es que pone que es un 36 seguramente vos pedís un 36 y no sé de qué ni de cómo porque yo un 36 no me cabe ni el dedo gordo y estas botas de nieve se las he pedido al bombón porque toda la familia tenemos botas de nieve y botas abrigadas y quedamos hoy este año otra vez a la sierra echar un día con las niñas y tirarnos por los trineos y él no tenía no tenía botas y digo pues te las pido en shame y ya las tienes para todos los inviernos que subimos un día o como mucho o dos pero ya las tiene y este si es un número le han quedado bien es el 41 que él tiene un 41 y si en la caja creo que es 41 que hemos pedido su talla correcta y son pues ya lo veis muy antideslizantes y la suela bastante gordita y luego todo es impermeable para que no se moje ni le entre absolutamente nada tienen el cierre con velcro y por dentro es entero de pelillo también súper súper hiper calentita así que ya tiene botas y ya no tenemos excusas para subir a la sierra y tirarnos con los trineos con las niñas y echar un rato a gusto si es que algún día me recupero y nada chicas hasta aquí el vídeo de hoy que espero que hayáis pasado unas navidades pues dentro de lo que cabe buena rodeado de vuestra familia y que bueno pues que ya han pasado o que así han pasado queda todavía el roscón y queda todavía los reyes pero bueno ya el 90% de la navidad ya ha pasado así que nada que con muchas ganas espero este 2023 que nos sigamos viendo pues cada jueves que os quiero mucho muchísimo que gracias por estar ahí pues acompañándome como siempre y que nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo un besazo y chao chau 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 Gracias.